Música Estas son las condiciones del camino principal de la comunidad de San Francisco de Asís en Daniel Flores en Pérez Celedón. Los huecos abundan en toda la vía y hay tramos en donde ya se formaron grandes pozos. Esta situación tiene muy molestos a los vecinos quienes piden explicaciones y una respuesta. La verdad es que ya tenemos años de estar en este proyecto, esperando que el alcalde nos resuelva esta situación, porque ahorita las calles están demasiado malas. Aquí los carros, esta calle es muy transitada, aunque hay gente que diga que no, pero la verdad es que sinceramente ya es el colmo. Estamos en pleno invierno y pueden ver aquí en mi casa al frente hay una laguna. Después otra problemática son los zancudos también. Aquí ya vemos niños colegiales y la verdad es que necesitamos una solución por parte del alcalde. Ya tenemos años, yo tengo años de vivir aquí y siempre dicen, sí, esa carretera la van a arreglar, pero resulta que no hacen absolutamente nada. Me decía usted que en años anteriores siempre le hacen una conformación al camino y este año no ha habido aparentemente por este proyecto del MOBI. Así es, supuestamente dicen que ya esta calle está en incitación, pero supuestamente no vemos resultados de absolutamente nada, ¿me entiende? Por lo menos deberían pasarle la maquinaria y hacer algo para acabar un poco con los huecos. ¿Han buscado las autoridades municipales? Ya en el caso mío yo no, porque digamos yo estoy en otro grupo y resulta que la gente que ha ido supuestamente ya era un documento y eso es lo que le dice el alcalde, que supuestamente que esta calle está en un proyecto, ¿me entiende? Todos estamos molestos por el camino porque, como ustedes ven, es intransitable. Aquí una emergencia, una anidada de la Cruz Roja, alguna persona que preside se trasladar, por este camino no puede pasar jamás. Hay que pasar despacitico y va a durar mucho para salir. ¿Cuánto más o menos es la distancia? Que ustedes consideran que está en muy malas condiciones. Ya yo calculo que son como unos, casi todo el camino, porque al menos ya aquí de la pista hacia Riteve y eso está faltado. Faltaron aquí y este estrecho lo están dejando. Es poco el estrecho, no es mucho, pero sí, porque también en verano, vieran los polvasales en verano, no se quiere hogar. Hace muchos años que vivimos aquí y todo el tiempo los han llevado con un cuento que van a faltar y que van a faltar, pero se han vuelto, solo cuento y nunca nos han faltado ese camino. Y ahora este camino este año sí está malo, porque estamos viendo aquí esto, ya que va a pasar allá, que de veras está muy demasiado mal. Y ya aquí, un poquito aquí los carros ya no pueden pasar, porque es una laguna. Y los han llevado un cuento así, que lo van a faltar y que lo van a faltar y se han vuelto pura hablar y nunca han hecho nada por este camino. Usted habla de los carros, pero las personas caminar por aquí. Y nosotros también ya debemos caminar a pie, tenemos que pasar a los barriales. Y esta necesidad hace tiempos, yo tengo 25 años más de vivir aquí y todo el tiempo oigo yo hablar que lo van a faltar y que lo van a faltar y se han vuelto puro cuento y el alcalde no hace nada por este camino. Los ha ayudado con ese cuento desde hace mucho tiempo y ya estamos molestos aquí todos, pero hace falta la unión de la gente para que hagamos una huelga grande aquí. y los puedan solucionar este problema que tenemos aquí hace mucho tiempo. Pero la asociación, yo vine a hablar ahora que parece que dice que ya está en el trayecto, pero hay que esperar porque todo el tiempo los han llevado así en ese cuento y nunca han puesto mano en este camino y ya estamos molestos todos desde ya hasta San Francisco. Sobre este tema buscamos la posición del alcalde Jeffrey Montoya, quien nos informó que no se encontraba en la ciudad, por lo que estaremos pendientes de su posición al respecto. Cabe indicar además que desde enero de este año en la municipalidad se informó que con respecto a este proyecto de asfalto que contempla, la reconstrucción del asfalto al sector del Colegio Técnico Profesional de San Isidro y la nueva obra de asfalto sobre el barrio de San Francisco de Asís en Daniel Flores se encuentra en la etapa final previo a iniciar el proceso de solicitación. El proyecto consta de tres kilómetros y medio con un costo que supera los mil millones de colones. El gobierno local junto al programa de ejecución MOP-VIP son los encargados de cumplir con este proyecto para el bien de los vecinos del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!